50 razones por las que Capella Emerada Lugunica es el mejor personaje de Rezirou. 1. Capela Zama tiene un alma noble. 2. Capela Zama es valiente. 3. A diferencia de la mayoría del elenco, Mama es asertiva. 4. Capela Zama sabe lo que realmente quiere. 5. Capela Zama tiene un objetivo de vida ambicioso. 6. Capela Zama es el ser más desinteresado y justo del planeta. 7. Capela Zama es de buen corazón. 8. Capela Zama paga bien a sus empleados. 9. Capela Zama creó una organización completa en los cuatro grandes países para deshacerse del desempleo entre las personas con talento. Ella salvó muchas vidas de esta manera. 10. Capela Zama recompensa muy bien a sus empleados más diligentes. 11. Capela Zama no se retuerce por vergüenza. 12. A Capela Zama le importa un carajo tu género, raza, etnia, edad, etc. Apoya la igualdad, pero todos saben que debería estar en la cima de la pirámide. 13. La lista de torceduras de Roswaal palidece en comparación con la de ella. 14. Ella se ama a sí misma. 15. La lengua de Capela Zama podría cortar a Ren por la mitad, más de 7 millones de veces, cada vez de una manera diferente. 16. Capela Zama tiene sangre lugunicana real y noble fluyendo por sus venas. 17. Capela Zama tiene sangre de dragón corriendo por sus venas. 18. En forma de dragón. Mamá puede escupir llamas negras. 19. En su forma normal. Mamá escupe constantemente hechos innegables. 20. Mamá posee la autoridad del Hourney. 21. Capela Zama puede regenerarse infinitamente. 22. Capela Zama no envejece. 23. Ningún simple ataque físico podría dañar a Capela Zama. 24. Capela Zama tiene más músculo que la totalidad del elenco de Rey. 0. 25. Capela Zama es increíblemente fuerte. 26. Capela Zama no es la que se defiende a sí misma. Es la que hace que la gente se defienda. 27. A la edad de 60 años. Capela Zama se convirtió en una millonaria hecha a sí misma mundialmente conocida. 28. Capela Zama es independiente. 29. Capela Zama tiene una fuerte fortaleza mental. 30. Capela Zama es caritativa. Ella otorgó su sangre divina a un simple mortal. 31. Dado que Capela Zama otorgó sus fluidos corporales no solo a Subaru sino también a los personajes secundarios y algunos que no tienen ninguna relevancia para la historia, podemos concluir que es mejor que Chidna, quien ha mostrado un favoritismo flagrante hacia el protagonista. 32. A Capela Zama le gusta la naturaleza. 33. A Capela Zama le gustan las llamas. 34. En la mayoría de los fanfics, Capela Zama es asesinada en los primeros capítulos porque simplemente está demasiado rota para que el elenco la maneje. 35. Capela Zama está en llamas. 36. Capela Zama siempre está a la moda. No solo eso, sino que dado que su ropa es parte de su cuerpo, podemos concluir que Capela Zama es la personificación de la moda en sí. 37. No importa la forma que adopte mamá, siempre permanece hermosa como una diosa. 38. Capela Zama es muy diligente en su trabajo y se esfuerza por cumplir su sueño a toda costa. 39. Capela Zama es muy enérgica debido a su infinita cantidad de resistencia. 40. Sus hermosos ojos rojos rubí deslumbran a nuestro mundo mortal como la luna de sangre. 41. Como sugiere su nombre, Capela Zama es la jcabra más grande de todos los tiempos. 42. En un universo paralelo, una estrella lleva el nombre de Capela Zama. 43. A diferencia de la mayoría del campamento de Emilia, Capela Zama siempre está sonriendo. Su perspectiva positiva de la vida es tan brillante que nos ciega más que el sol. 44. El color del cabello de Capela Zama es dorado porque representa su inmenso valor. 45. Capela Zama acepta todo tipo de personas. 46. A diferencia de Emilia, Capela Zama sabe lo que es anal y tiene más conocimiento sobre el mundo. 47. A pesar de no aparecer, mamá podría ser considerada la principal antagonista del arco 1, arco 2, arco 4 y arco 5. 48. Capela Zama es el arzobispo del pecado más respetado en Re. 0. 49. Capela Zama puede leer tus fetiches usando tu amijito nervioso como referencia. 50. En esta imagen ella se ve hermosa. 51. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.